El expresidente del Consejo Regional y actual candidato diputado por la región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, se refirió al proyecto de mamógrafo y ecógrafo móvil que prontamente recorrerá diversas localidades de nuestra región. Por lo tanto es fundamental que estos equipos puedan recorrer la región y realizar exámenes preventivos, porque lamentablemente el cáncer de mamas es un cáncer muy frecuente, es el segundo más frecuente cáncer entre las mujeres y el que causa mayores muertes todos los años. Muchas mujeres tienen cáncer de mamas sin saberlo. Cabe indicar que el proyecto nace en marzo del 2016, tras una propuesta del ex consejero Calisto y la concejala Rocío Ortega, argumentando las necesidades de muchas mujeres de sectores aislados que deben realizarse exámenes preventivos. Pensando en el aumento considerable de detecciones de mujeres con cáncer en nuestra región y la gran cantidad de mujeres que no llegaban a hacerse los exámenes. Por lo tanto veíamos como una solución el poder trasladar los equipos y los profesionales a terreno y que estas mujeres puedan hacerse los exámenes y sean detectados a tiempo. Entonces si en conjunto priorizamos las necesidades que tiene nuestra región y le ponemos principal énfasis a lo que significa un mamógrafo móvil, que pueda llegar a los distintos lugares de la región a detectar oportunamente alguna dificultad propia de las mujeres. En Chile la incidencia del cáncer de mamas ha ido creciendo. Actualmente es el cáncer más frecuente en mujeres chilenas, con 40 casos por cada 100.000 mujeres. Estamos muy contentos porque es un paso importante, pero también nos somos conformistas y creemos que es fundamental hacer un llamado reiterativo a que las mujeres se realicen estos exámenes y por supuesto a que dotemos al futuro hospital de Cochran, al futuro hospital de Chile Chico y apostas también de estos equipos para realizar estos exámenes preventivos de manera de evitar las muertes y que por supuesto nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hijas tengan una mejor calidad de vida. Como causa de muerte, esta enfermedad ocupa el segundo lugar dentro de la categorización de muertes por cáncer con una tasa de mortalidad de 11 muertes por cada 100.000 mujeres.